Señor, gloria, gloria, a los en el cielo, y en la tierra a los sobreestados. Señor, gloria, gloria, a los en el cielo, y en la tierra a los sobreestados. Tú me quitas el pecado del mundo, escúchame, escúchame, donde estás a la derecha del Padre, llega, 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 Señor. Tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu adicino de tu cristal, tú eres santo escrito en la gloria de Dios Padre, Padre, amén, escúchame. Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Guanajuato. Pero ya a cierta edad estos trotes no son tan fáciles, entonces, pues, cualquier enfermedad se acarrea. Lo importante es que aquí estamos. Este domingo, las lecturas, y en concreto el Evangelio, es un Evangelio muy exigente, y en síntesis pudiéramos decir, Jesús nos invita a hacer la diferencia. A hacer la diferencia en un mundo donde nos dice que hay que hacer esto, lo otro y aquello. El mundo nos va a decir, si te dan una bofetada, pues tú respóndela igual. Si te hacen trampa, tú también tienes derecho a hacer trampa. Si el otro se porta mal, tú también puedes portarte mal. Eso es lo que dice el mundo. Pero si seguimos los criterios del mundo, la violencia nunca termina, la trampa nunca termina, la corrupción nunca termina. El Evangelio, entonces, nos propone hacer la diferencia. Hay una historia cortita, pero que me gusta y se las quiero compartir. Probablemente ya la hayan escuchado. En ese caso, vuelvan a escucharla. Y si no, pues, la escuchamos juntos y aprendemos de ella. En cierta ocasión iba un maestro con su alumno, caminando por en medio del bosque. El maestro tenía fama de ser muy sabio, por lo tanto, el discípulo, siempre que tenía la oportunidad, aprendía de él. Llegaron a un lugar en donde estaba un alacrán o un escorpión, estaba ahogándose en un charco de agua. Y entonces el maestro lo que hizo fue poner su dedo para rescatar a este escorpión. Cuando el escorpión se vio fuera del peligro, en el dedo del maestro, pues, lo picó fuertemente. El maestro, por instinto, se sacude la mano y vuelve a caer al escorpión al agua en donde estaba. Y por segunda vez, el escorpión estaba ahogándose. Al ver de nuevo esto, el maestro nuevamente pone su dedo para rescatar al escorpión. Bueno, a todo esto, el discípulo estaba calladito, observando lo que hacía el maestro. El maestro en tres ocasiones salvó a este escorpión y el escorpión respondía con picaduras. Entonces, indignado, el discípulo le reclama al maestro y le dice, ¿cómo es eso posible? Lo vas a estar salvando una y otra vez cuando el escorpión lo único que hará es picarte. Y entonces el maestro respondió de una manera contundente. La naturaleza del escorpión es picarte. Mi naturaleza es hacer el bien. Su naturaleza no puede cambiar mi naturaleza porque estaría poniéndome al mismo nivel del escorpión. El escorpión da lo que tiene. Actúa según su naturaleza. Yo voy a actuar según mi naturaleza. Creo yo que esta historia nos puede ayudar a entender la propuesta que hoy nos hace Jesús en el Evangelio. Como ya decíamos, la propuesta es hacer la diferencia. Y para hacer la diferencia, aquí Jesús nos muestra un modelo no humano, sino un modelo divino. Y ahí está la clave para hacer la diferencia. Jesús va a decir en el Evangelio, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y esa es la clave para hacer la diferencia. El gran problema es que nosotros tenemos modelos humanos. Y si tenemos modelos humanos vamos a tener una y mil excusas para hacer el mal. A veces el modelo que tenemos es el esposo, la esposa. Padre, es que como él me fue infiel, yo también voy a ser infiel. Tenemos un modelo humano. El modelo a veces es el jefe. Es que como él hace trampa, padre, entonces yo también voy a ser trampa. Modelo humano. A veces el modelo es un amigo, una amiga. Es que como esta persona hizo o dijo esto, pues yo también. Modelos humanos. Si siempre tenemos modelos humanos, vamos a fallar siempre. Porque el esposo, la esposa, amigo, sacerdote incluso pueden fallarnos. Y es ahí donde Jesús nos da el criterio para hacer la diferencia. Sea misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Es decir, aquí a lo que Jesús nos está invitando es que el modelo a quien debemos seguir es a Dios. Porque si tenemos modelos humanos, vamos a fallar. Por otra parte, cuando nosotros actuamos según los modelos humanos, estamos dejándonos arrastrar por el pecado del otro. Señor, siempre hay que recordar que usted y yo daremos cuentas a Dios de nuestros actos, no de los actos de los demás. No me imagino yo allá en el tribunal celestial, Señor, es que yo fui infiel porque mi esposo o mi esposa fue infiel. No, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestros actos. Imagínense mi caso. Señor, es que yo fui un mal sacerdote porque aquel otro sacerdote estaba haciendo esto. No. Nosotros vamos a dar cuentas de nuestros actos a Dios. Y por lo tanto, ante la falta de un hermano, de un amigo, de un familiar, el modelo, repito, siempre debe ser Cristo. ¿Y cómo actaría Cristo en este caso? ¿Cómo respondería? ¿Cómo hablaría en esta situación? Primera idea, entonces, el cristiano debe marcar la diferencia en un mundo en donde se aconseja golpear, hacer daño, hacer trampa, etc. Hacer la diferencia. Y solo podremos hacer la diferencia cuando el modelo que tengamos no sean modelos humanos, sino que el modelo sea Cristo. Aquí entonces podemos preguntarnos, ¿y nosotros nos dejamos llevar por modelos humanos o seguimos realmente a Cristo? ¿Por qué tanta gente se decepciona cuando ve noticias en los medios de que falló alguien, de que se equivocó esta persona, de que hizo daño? Bueno, nos decepcionamos porque la mirada la tenemos puesta en modelos humanos. Pero si la mirada la tenemos puesta en Cristo, nada nos va a decepcionar. Porque puede fallarme un familiar, un amigo, puede fallarme una figura pública, pero nuestro modelo es Cristo y Él es el amigo que nunca falla. Por eso, ¿en quién tenemos puesta la mirada? El evangelio de hoy nos propone a que el modelo y la mirada la tengamos puesta en Cristo. La primera lectura se nos habla del tema de la envidia, pudiéramos enfocarlo desde ese punto de vista. Está David y llega alguien y le dice, mira, ahí está tu enemigo para que lo asesines. El tema de la envidia es fruto de toda esta propuesta que el mundo quiere hacernos entender o quiere que nosotros adoptemos. Si el otro tiene un bien, arrebátaselo. Si el otro está mejor que yo, pues quítale eso que tiene. La envidia es no soportar que el otro brille o que el otro esté mejor que yo. Y es ahí donde hay que regresar al evangelio. Todos estos sentimientos malos que se pueden albergar en el corazón solo pueden ser sacados cuando el modelo sea Cristo. Jesús nos ha dicho, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, no menso. Y poner la otra mejilla no significa cruzarse de brazos ante las injusticias, porque es una errónea interpretación de este principio, poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es acabar con la espiral de violencia, primero denunciando la injusticia, porque la injusticia si se queda sin denunciar, sigue inmune. Hay que pronunciarnos. Y eso es hacer la diferencia. Pronunciarse ante la injusticia, pero no pronunciarnos de la misma manera que el injusto, sino pronunciarnos de una manera distinta. La otra mejilla, es decir, la mejilla de la paz, la mejilla del diálogo, la mejilla de la denuncia de esa injusticia. No con violencia, sino de la manera que nos ha propuesto Cristo, en la corrección fraterna y en la denuncia de las injusticias. Entonces, cuando veamos una injusticia a nuestro alrededor, no podemos decir, no, es que yo amo a estas personas que se equivoquen. Cuando usted no denuncia una injusticia, está amando la injusticia, no al injusto. Y lo que nos invita Jesús es a amar al pecador, pero denunciar el pecado. Por eso, ante una injusticia en el trabajo, en la familia, en el gobierno, donde sea, nuestra responsabilidad es alzar la voz y decir, eso está mal. Pero no respondiendo con violencia, no denunciando con violencia, sino con caridad. Eso está mal, ni exagerando, ni apaciguando la situación. A eso, pues, nos invita el evangelio de este día. A que con el amor, con la denuncia, podamos acabar con todas estas injusticias que rodean a nuestro mundo. Pidámosle al Señor que lo tengamos a Él siempre como el modelo. Si Él es nuestro modelo a seguir, nada nos decepcionará, porque Él nunca nos fallará. Y si Él es nuestro modelo, encontraremos fuerzas para perdonar, para amar a los demás. Por último, fijémonos en los cuatro verbos que se nos muestran en el inicio del evangelio que hemos meditado. Si tienen la hofita ahí a la mano, pueden ver. Hay como cuatro acciones que se nos presentan al inicio del evangelio. Jesús dijo a sus discípulos, primera acción, amen a sus enemigos. Segundo verbo, hagan el bien a los que los aborrecen. Tercero, bendigan a quienes los maldicen. Cuarto, oren por quienes los difaman. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. No siempre quizá podemos amar a nuestros enemigos. Pero es estos cuatro verbos como una pirámide que hoy Cristo nos quiere proponer. Si no puedes llegar a amar a los demás, al menos intenta, ¿cuál es el otro? Por ejemplo, bendecirle, es decir, desearle el bien. Si no puedes bendecir el bien, si no puedes desearle el bien, perdón, al menos tú haz el bien. Y si no puedes ni siquiera esto, al menos ora por esas personas que no están haciendo el bien. Son como cuatro acciones, como niveles que el Señor nos propone para llegar a amar. Aquel que nos ha hecho daño, quizá no siempre podremos hacerle el bien, no siempre podremos sonreírle. Pero un primer paso que podemos hacer es orar por esa persona que nos ha hecho daño. Una persona que nos ha tratado mal, no siempre podemos hacerle un favor de buena manera. Pero sí podemos empezar deseándole el bien. Señor, que esta persona encuentre paz, que esta persona encuentre personas que le hagan el bien. Son como cuatro acciones que el Señor nos propone para llegar a amar. Amar a sus enemigos pasa entonces por hacer el bien, por bendecir a los demás y por orar por esas personas que nos han hecho daño. Que el Señor nos conceda, pues, no conformarnos con modelos humanos, sino que el modelo sea Cristo. Que así sea. La apologética lo que hace es profundizar nuestra fe para poder responder a los ataques o preguntas que amigos, familiares, protestantes pueden hacernos. La apologética entonces nos da las herramientas para conocer nuestra fe y al conocer dar razones de eso que creemos. Durante esta semana se estará impartiendo este curso de apologética todos los días a las ocho de la noche, aproximadamente de ocho a nueve. Es un buen momento para que nos formemos, porque creo yo que la mayoría tenemos un amigo, un familiar o un compañero que siempre nos está atacando. Y ustedes, ¿por qué le rezan a la Virgen? Y ustedes, ¿por qué tienen santos? Y ustedes, ¿por qué se confiesan con un sacerdote? Y ustedes, ¿por qué y esto y esto y lo otro? Esta semana, pues, todos los días tendremos este curso de apologética. Están totalmente invitados, es totalmente gratis, aquellos que así lo deseen. Todos los días de esta semana a las ocho de la noche. ¿Sali, vale? Muy bien. Pongámonos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan una excelente semana.